Lo que ha pasado con el tema de la construcción de la torre hasta el momento es que la Secretaría de Planeación el viernes pasado hizo una reunión con los constructores que se ganaron la convocatoria, el Consejo, la Comisión Tercera, y con la gente de la Secretaría de Planeación Municipal. Dijeron que ese día viernes iban a radicar un oficio en la oficina jurídica de la Alcaldía para solicitarle una de dos opciones a que opinara sobre una de dos opciones a la secretaria, a la jefe de la oficina jurídica, a la doctora Ana Prado. Las dos opciones que le iban a pedir es o que si ella considera que se puede inaplicar el decreto que establece el plan parcial o que si es mejor hacer un nuevo decreto derogando ese plan parcial. Entonces el viernes quedaron que iban a radicar ese oficio y después de eso ya no tendría ningún problema la licencia de construcción del edificio. La construcción incluida del acta de liquidación está proyectada para 20 meses una vez arranque su construcción. Los constructores han manifestado que ellos consideran que el edificio puede estar terminado en 15 meses. Esto es Aportando al Cauca TV Aportando al Cauca TV Aportando al Cauca TV Gracias.